Muy bien, para la agencia de noticias de erfe, de erfe.ar y también para el sitio del municipal vamos a charlar con la gente de la comisión interna de Asíndar en Villa Constitución, tenemos a Silvio Acosta y a Fernando Pucheta gracias por atendernos No, gracias a ustedes por la comunicación Bueno, lo que queríamos saber y por eso los molestamos un ratito es cuál es la situación por lo menos un diagnóstico para empezar esta charla, muchachos Bueno, el tema la planta está parada hace, vamos, tres semanas ya, de la planta parada tres semanas de que la empresa también nos avisó que por caída de ventas principalmente ligada a la obra pública al freno de la obra pública en la provincia después de la medida del gobierno nacional bueno, que teníamos que estar un mes con la planta parada venimos recorriendo ese camino ya está la tercera semana con los compañeros adentro de planta nosotros lo que arreglamos con la empresa es independientemente de la caída de producción entendemos que la empresa tiene espalda para sostener un mes este mes de parada sostenernos a nosotros adentro y sin salir suspendidos eso lo acordamos con la empresa nosotros no estamos suspendidos hoy estamos adentro haciendo tarea de capacitación de limpieza y demás pero dentro de la fábrica imagino que lo que por ahí los está en este momento teniendo inquietos es la incertidumbre de qué va a pasar después sí, totalmente no solamente es lo de la obra pública sino también es un gran tema que es lo que planteó el gobierno con la reapertura de las importaciones ¿qué significa eso para nosotros? y mirá en el mundo los principales productores de acero son los chinos entonces la reapertura de las importaciones significaría para nosotros el ingreso del acero chino como también el acero turco que son los más baratos de menor calidad por eso están poniendo también los más baratos y sería una competencia desleal el 30% de lo que fabricamos nosotros está ligado a la exportación o sea un 70% de lo que va a la obra pública y un 30% a la exportación entonces significa también determinados sectores de la planta que tendríamos que ir a un parate aún mayor claro ahora el mensaje que me llega es que están avisando que habrá un paro por tiempo indeterminado a partir del 11 de abril ¿es allí cuando deberían retomar las tareas normales? no las tareas normales por ejemplo sería una línea de la retoma el día 8 hoy están empezando algunos trenes laminadores a incorporar de nuevo la gente y el paro por tiempo determinado viene por paritario nosotros estamos con el surdo de noviembre todavía no hemos podido cerrar la paritaria del 2023 y ya estamos arrancando el mes que viene la paritaria del 2024 y está con una posición muy dura muy dura la empresa muy ligada a lo que es Techin que está todo el gobierno que está metido en Techin Roca simplemente y con una posición muy dura y no estamos podiendo cerrar el acuerdo paritario claro para tener más o menos la dimensión de lo que significa Asindar para Villa Constitución y para el país de cuántos trabajadores estamos hablando hoy somos entre el propio contratista debemos ser 3.000 más los talleres satélite y alguna empresa que entran en la ciudad significa un ejemplo yo te digo para entender las dimensiones también hay 52 talleres en Villa de los cuales 50 dependen de lo que se hace en Asindar no es lo mismo que la empresa no es como afecta esto no es lo mismo para la empresa Asindar que es una multinacional que tiene espalda para soportar así como te decimos que hay una caída de producción terrible que estamos de 1.300.000 1.200.000 toneladas que fue el año pasado a 600.000 toneladas de este año también tenemos que decir que el año pasado hizo récord de producción por ende por eso nosotros también estamos planteando que no es lo mismo ahora el parate de la obra pública como la entrada de acero de afuera chino turco no es lo mismo como le pega eso a una pyme o a una empresa o a un taller con 10, 15, 20 empleados no tiene la misma la misma espalda dicho esto no significa que nosotros vamos a dejar de pelear salario por lo que se está planteando como dice recién Fernando el sueldo nuestro el sueldo de los compañeros está la categoría más baja la inicial estamos en 360.000 pesos sueldos de noviembre cuando pasamos casi a un 65% de inflación acumulada claro ¿tuvieron alguna discusión paritaria aunque sea en la previa para intentar acercar posiciones? la paritaria ¿cómo funciona? es una mesa bueno nosotros participamos de la discusión paritaria donde está la cámara siderúrgica que está compuesta principalmente por Pechín Mita La Cinda y Bragado esa es la cámara siderúrgica dentro de eso el principal peso lo tiene Paolo Roca la discusión paritaria ¿cómo era? hasta noviembre nosotros recibíamos ejemplo el 15% de aumento si la inflación daba el 20% el mes de diciembre se acomodaba acompasaba la inflación entonces arreglábamos 15% o 10% depende del mes si la inflación era mayor se acomodaba un mes vencido eso Paolo Roca dijo nosotros no podemos seguir acompañando la inflación por ende la acompañamos hasta noviembre y diciembre dejamos de acompañar la inflación ahí donde se traba no solamente que está haciendo lobby en el sector de la rama 21 que es la siderúrgica que es la que nosotros pertenecemos sino que también está presionando la rama 17 que son las empresas metalúrgicas un poquito más chicas sería también está haciendo lobby para que no haya un acuerdo un acuerdo salarial para que no den más del 15% 15% y me decías que un sueldo un básico está en 350 más o menos en 360 claro quedó por debajo de la línea de pobreza que el mismo gobierno está informando exacto ¿habían vivido algo así en la última década por lo menos? ¿cómo disculpá? si habían vivido algo parecido en la última década no no lo más más duro que tuvimos con que tuvimos parate con el macrismo tuvimos algunos parates gruesos en relación y acá las arreglamos las resolvimos internamente la verdad que para nosotros esto es la primera vez que esto de que parar un horno no es voy aprieto un botón y el botón de la luz parar un horno tiene un montón de un proceso previo como también un proceso previo el arranque sería que implica condiciones de distribuididad y un montón de cuestiones no es una cosa menor claro y es además el futuro que se que se avizora o que no se avizora es una incógnita porque es el mismo presidente de la nación que a costas de reducir el déficit fiscal y que se yo le mete motosierra a la obra pública le mete motosierra a todo pero no se crea empleo no se invierte en nada no no se ve un horizonte donde esto pueda pueda llegar a mejorar que están pensando ustedes respecto a esa situación mirá nosotros por lo menos lo que charlamos entre nosotros y después el debate con los compañeros que muchos de los compañeros apoyaron este gobierno el debate es bueno muchachos esto se va a ir complicando cada vez más entendemos nosotros porque no hay una idea de industrialización del país acá no está arriba de la mesa un proyecto que fomente la producción donde haya pymes donde haya la industria sería nosotros otro día lo decíamos en algunas asambleas es completar lo que o volver a intentar lo que hizo la dictadura que es apagar las chimeneas intentar apagar las chimeneas bueno nosotros bueno yo te lo dice que cuando quiere un tipo de gobierno ideal de 1880 1860 hay un parería de los cobertadores y olvidate de la industria cuatro familias ricas que manejan todo y después los otros relativos pueden acota también de que para agregar este dato a Sintra para producir acero para exportar demanda mucho más dólares que lo que realmente termina ganando gana pero la demanda de dólares que tiene para producir mucha materia prima la compra afuera juega en contra de la chica que quiere hacer él de la intención de llenarse de dólares y eso también lo termina y que el secretario que puso ahora del Ministerio de Trabajo Secretaría de Trabajo ahora es la región de Roca claro claro cuando me decía hace muchos compañeros apoyaron a este gobierno ustedes notan que hoy eso se está revirtiendo ¿hay alguna decepción respecto a ese voto? Sí hay no está resuelto no es que te están diciendo es un debate que nosotros venimos transitando que los compañeros tienen que transitarlo también con discusión con debate acá nosotros cada uno vota quien quiere de hecho nosotros decidimos tomar postura por esto en su momento donde planteamos ojo que ese bien este tipo significa esto que es lo que nos está pasando hoy que es el ingreso del corte de la obra pública el acero de afuera etcétera etcétera ese camino lo están transitando los compañeros lamentablemente lo están transitando con este problema que tenemos con los sueldos a la baja entonces muchos compañeros empiezan a abrir los ojos y te dicen bueno tenés desde el que te plantea hay que salir con todo tenemos que salir con todo hacia afuera no podemos esperar más porque no pasan a deshuello todo como tenés que te dice bueno yo no lo voté para esto yo no lo voté para esto no te dice voté mal sino yo no lo voté para esto y tenés que bueno que creo que son menos por lo menos que lo defienden públicamente que lo defienden públicamente como nos pasó hasta hace un mes atrás medio atrás que el debate era mucho más fuerte pero se empieza a ver una condición espastosa te digo porque estamos llegando cuando el agua te empieza a tocar la nariz que tiene que ver con lo del salario con lo de un montón de cosas aparece un montón de cosas que están ligadas a la miseria humana y bueno los debates se empiezan a poner mucho más calientes que en otro momento entonces bueno es una situación compleja que entendemos que el gobierno tiene que tomar nota y tratar de resolver porque esto si no nos lleva a que el tren se choque claro para ir cerrando entonces Fernando Silvio el 11 de abril jueves de la semana que viene comienza el paro por tiempo indeterminado hasta que estos reclamos empiecen a ser atendidos si no hay novedades el día 9 está la mesa autoritaria en Buenos Aires si no no se viene con algún arreglo desde allá si está todo el paro bien perfecto muchísimas gracias por su tiempo y seguimos en contacto para difundir esta situación gracias hasta la próxima